La Virgen de Guadalupe 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 La Virgen me dijo, también te amo yo. María quiere que el mundo comprenda su humilde misión por la paz de la tierra. En su regazo, cada niño de Dios, haya consuelo en mi Dios del dolor. Ave María, Madre de Dios, tu sonrisa llena de amor mi corazón. María me dijo que todo su amor es para aquellos que adoran a Dios. Él ya desea que le reces así todos los días con gran devoción. Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, hijos e hijas de Dios, ahora y en la hora de nuestra victoria sobre el pecado, la enfermedad y la muerte. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.